A lo largo de esta semana he estado recibiendo muchos mensajes preguntando ¿Quién es fan del DEAD? Y si el fan del DEAD en verdad es hater, bueno ¿Hay reviso en cámara? ¿Se pueden? Aquí hay uno, aquí hay uno, en cinco, en cinco, en cinco Yo creo que fan del DEAD es Larry encubierto Sí, porque ayer Larry le comentó en putiza cuando subió video ¡Suscríbete y activa la campanita! Y todavía se burla de que dicen que un fan del DEAD da asco ¡Mierda, cabrón! Sí, de ahí vino el meme, hermano O sea, el canal fue para insultar al DEAD Así es Aunque quede claro una cosa nada más El fan del DEAD somos legión Somos uno No perdonamos No olvidamos Y aplastaremos a todo lo que se interponga en nuestro camino